Música Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía La felicidad es un lugar al que me pueda regresar Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía La felicidad no es un lugar al que me pueda regresar Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía La felicidad no es un lugar al que me pueda regresar Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía La felicidad no es un lugar al que me pueda regresar Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía Una felicidad no es un lugar al que me pueda regresar Mi casa es una zapatería, no quiero ni hablar de la mía ¡Gracias!